El actor y músico estadounidense de origen cubano, Giancarlo Canela, estuvo presente en San José, Costa Rica, para ser parte de la entrega de donaciones que recaudó la edición 2016 de la Teletón. La Teletón Costa Rica es un evento benéfico televisivo realizado anualmente en el país centroamericano desde 1984. Su objetivo principal es recoger dinero donado para mejorar los centros médicos del país, en especial el Hospital Nacional de Niños. La Teletón Costa Rica es organizada por el Club Activo 2030 Internacional de San José. Me parece que es una fundación, una organización que demuestra con hechos que las donaciones son usadas para el bien de los pacientes, para el bien de estos niños, que realmente más allá que dinero o más allá que equipos médicos lo que están recibiendo es esperanza. Los organizadores del Teletón saben que me tienen para lo que sea, saben que cuentan con nuestro apoyo, pero siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades, créeme que yo voy a decir presente. Así que los planes son de por vida con Teletón. El cantante estadounidense entregó más de 450 millones de colones en equipo médico para el Hospital de Niños y para el Hospital Nacional de las Mujeres Adolfo Carit Eva. El intérprete de éxitos como Bajito y Pa' Qué Me Invitan, Giancarlos Canela, asegura que se siente muy identificado con la causa y que los niños siempre han sido una de sus motivaciones más importantes. Uno dice qué más puedo hacer o qué puedo hacer para motivarme o para emocionarme o para sentirme inspirado y me parece que cada vez que yo he tenido la oportunidad de compartir con estos niños, salgo de ahí. Uno va con la idea de ayudarlos a ellos, pero ellos terminan ayudándote a ti, pero mucho más, porque te dan una perspectiva, te amplian la perspectiva de vida, te hacen valorar las cosas aún más. Es una gran enseñanza poder compartir y apoyar, compartir con estos niños y apoyar esta causa. La Teletón Costa Rica 2016 se llevó a cabo el 2 y 3 de diciembre en San José y a pesar de que la meta era más de un millón de dólares, la actividad recaudó más de dos millones de dólares. La Teletón del 2016 sirvió también para recaudar fondos que se donaron al Hospital Max Terán en Quepos y a la Comisión Nacional de Emergencias para ayudar a los damnificados por el huracán Otto. Hasta la próxima.